Moverse incluso sin razón, desplazarse quizás sin destino, encontrarse con nuevas aventuras, disfrutar lo que la vida te procura. Es tan importante salir para encontrarse con la vida, después de haber vivido tanto y que aún te quedan algunas partidas. Es tan importante encontrarte con lo que aún no conoces, porque existen aún cosas que no viste y quizás otras gentes que no conociste. Es tan conveniente no acabarse, es tan necesario no quedarse, no rendirse a la edad, son solo años, jamás se ha visto que los años hagan daño. Al contrario, aprovecha la experiencia, ahora sabes lo que hacer en cada caso. Cuanto más años viviste, más aprendiste, tu experiencia que te guíe paso a paso. Moverse incluso sin razón, desplazarse quizás sin destino, encontrarse con nuevas aventuras, disfrutar lo que la vida te procura, disfrutar lo que la vida te procura. Es tan importante salir para encontrarse con la vida, después de haber vivido tanto y que aún te quedan algunas partidas. Es tan importante encontrarte con lo que aún no conoces, porque existen aún cosas que no viste y quizás otras gentes que no conociste. Es tan conveniente no acabarse, es tan necesario no quedarse, no rendirse a la edad, son solo años, jamás se ha visto que los años hagan daño. Al contrario, aprovecha la experiencia, ahora sabes lo que hacer en cada caso. Cuanto más años viviste, más aprendiste, tu experiencia que te guíe paso a paso. Moverse incluso sin razón, desplazarse quizás sin destino, Encontrarse con nuevas aventuras, disfrutar lo que la vida te procura, disfrutar lo que la vida te procura.